Esta noche no hay que hablar, solo habrá que confesar oscuros deseos Calma toda mi ansiedad, y por una vez creer que lo muestro es eterno Perfecto veneno, que causa este efecto, se nublan los miedos En sincronía, vamos cayendo hacia el vacío No hay gravedad, no hay gravedad cuando me tocas No hay gravedad, no hay gravedad cuando me tocas Lento, lento, cayendo lento, 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 cayendo lento Lento, lento, cayendo lento, lento, cayendo lento Esta noche no hay que hablar, solo debes confesar tus óscuros deseos Es esta complicidad, nuestra electricidad no miente, lo sientes A la medida de mis anhelos, si convergemos para explotar No hay gravedad, no hay gravedad cuando me tocas No hay gravedad, no hay gravedad cuando me tocas No hay gravedad, no hay gravedad cuando me tocas No hay gravedad, no hay gravedad cuando me tocas ¡Gracias! ¡Gracias!